Se que me dirás adiós, no tienes que decirlo, tu mirada habla No quiero escuchar tu voz porque se meterán más dentro de mi alma Puedes dar la media vuelta a tus explicaciones, no se falta nadie Quiero platicar a solas con mis sentimientos, quiero preguntarles ¿Cómo es que fueron tan tontas al llegar que yo te amara como a nadie? ¿Cómo se me presintieron que tu amor fingido iba a traicionarme? ¿Cómo es que te permitieron que tú te metieras dentro de mi sangre? Quiero platicar a solas con mis sentimientos, ya puedes marcharte Y de nuevo, hermanos Carlitos Puedes dar la media vuelta a tus explicaciones, no se falta nadie Quiero platicar a solas con mis sentimientos, quiero preguntarles ¿Cómo es que fueron tan tontas al llegar que yo te amara como a nadie? ¿Cómo se me presintieron que tu amor fingido iba a traicionarme? ¿Cómo es que fueron tan tontas al llegar que yo te amara como a nadie? ¿Cómo es que te permitieron que tú te metieras dentro de mi sangre? Quiero platicar a solas con mis sentimientos, ya puedes marcharte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!